Entonces se ha realizado un trabajo minucioso, en el cual han habido diferentes postulantes que han sido inhabilitados, ya que no han cumplido con algunos requisitos exigidos dentro de la convocatoria. ¿Ha habido la veedura de tanto organizaciones internacionales, nacionales? ¿Eso está garantizando la transparencia de este proceso? Evidentemente hemos tenido veedores de diferentes organizaciones, sectores sociales, diferentes instituciones, donde ellos han sido testigos del trabajo que se ha venido realizando con la Comisión Mixta de Justicia. Ya viene la otra etapa que son las impugnaciones. Entonces ese ha sido el trabajo que ha venido realizando la Comisión Mixta de Justicia.